La que me hace llorar es una canción que él hizo una de las últimas, espero que les agrade es una canción para todas esas personitas que se burlan del amor eso no se hace, por favor, respete DJ, salgamos ¡A ver! ¡Salud! ¡Y el aplauso! ¡Ay, Dios mío! Para todos esos hombres que se burlan del amor y creen que burlándose son más hombres normales ¡Ay, Dios mío! ¡Cuál es eso! Y dice así Para ti Me hace llorar Te lo ves Como te quiero Y para ti Me hace sentir Te lo ves ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Ni menos por el amor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por el amor ¿Por qué me hace llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé subir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy dormé y que hoy me emborraché Por fin Y el aplauso gratis que se muñe Y el que se enamora, y el que se enamora Y el que se enamora Si yo nunca, nunca había llorado Ni menos por el amor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por el amor ¿Por qué me hace llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé subir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Y el que se enamora, no sé subir Ni de hoy me enborraché Por fin ¡Gracias!